Osmán, tenemos que hablar. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué me dirás de Kemal? No, no quiero hablar de él, es sobre Feride. ¿Por qué la dejaste volver? Justo cuando todo iba tan bien. ¿Por qué la dejé? Tú fuiste la que provocó todo esto, Suré. Gracias a ti no se despega. ¿Cuándo nos la quitaremos de encima? ¿Cómo iba a saber que causaría tantos problemas? Se veía tan inocente. Osmán, ¿puedes cancelar el contrato? Podríamos, si pagáramos las deudas. Ah, entonces paguemos. Claro, ¿cómo? ¿Con tus ahorros? ¿Como si ese dinero saliera de los árboles? Pero, ¿podemos vender las casas, los terrenos? Imposible, de ninguna manera. La bolsa de valores ha cambiado mucho. Las cosas no están bien, todo se ha devaluado mucho. Pero... Ningún pero. No quería que esto sucediera, pero tenemos que aguantar. ¿No tienes miedo de que metan en problemas a Kunit? ¿Y si perdemos a Ilul? ¡Hala! Solías rogarme que no la sacara de la casa. Y ahora quieres que la corra. Nada hubiera sucedido si me hubieras escuchado. No tendrías que preocuparte. No logro entender de dónde apareció esta vez. Empezó a trabajar en la empresa por un acuerdo que se hizo. Deberías mantenerla vigilada. Ay. Pero, ¿por qué Kunit aceptó el trato sin siquiera meditarlo? Es extraño. Tal vez solo quería mostrarle a Feride la realidad de todo. ¿Qué quieres decir? Que tiene una relación seria con Ilul. Que están comprometidos y que pronto se van a casar. O tal vez así como es, se está vengando de Feride. Puede ser. Pero no se puede ocultar el amor o el odio. Se notan mucho por la forma en que la mira. ¿Es tan evidente? Tienes mucha razón. Ilul es buena chica. No quisiera que nada le sucediera a su relación. Madre, haremos lo que sea necesario para mantener lejos a Feride. Lo haremos. Gracias. Toma. ¡Cuidado, mamá! Está bien. Está bien. Yo limpiaré. No, no tienes que hacerlo. Kader no pudo venir estos días. ¿Kader aún viene a tu casa? Sí, todavía. Pero tú ya sabes cómo están las cosas. Están cuidando de su mamá. Por cierto, hablé con ella. Ya salió Sevgi del hospital. Gracias, Ala. ¿Qué sucede, madre? Yildiz, no había podido hablar contigo del tema. ¿Qué sucedió con lo del bebé? Nada. Sigue estando igual. ¿Cómo están las cosas entre tú y Ferran? Bien. No nos peleamos, pero no puedo complacerlo. Y él está distante. De hecho, todo esto del bebé afectó nuestra relación. Pero no importa. No te pongas así, madre. Me preocupa con Nate. ¿Qué vamos a hacer? Ay, no lo sé. Le llamamos. Ay, Lul. Ah, es una buena idea. Podemos invitarla a comer y así sabremos qué ha sucedido. Ajá, llámale. ¿Y mi teléfono? Espera. Espera. Feride. Quisiera hablarte de algo. Nos, con Nate y yo comenzamos a salir después de que terminaron. Quería que lo supieras. Lo que sucedió con Selim realmente lo molestó. Ey, Lul. Yo no hice nada con Selim. Él fue el que me engañó. La verdad, saldrá a la luz. Señora Suré. Bien. Gracias. Estoy trabajando con Feride. ¿Qué? Feride está en mi oficina. Ahora somos compañeras. No es muy peculiar. Ah. ¿Por qué harían algo así? No lo sé. ¿Está contigo ahora? Ajá. Está bien, querida. Te llamo más tarde. Excelente. Nos vemos. Ey, Lul. Dime, querida. ¿Recuerdas los últimos diseños? ¿Los de los patrones? Así es. No los encuentro. Están en la oficina del señor Osman. Voy por ellos. Bienvenidas. Muchas gracias, Nefis. ¿Lulid? ¿Madre? ¿Lulid? Bienvenidas. ¿Qué hacen aquí? Bienvenidas. Gracias, hijo. Se encuentra ahí. Regresará pronto. Siéntate. Bienvenida, hermana. Gracias. Ah, Yeldiz. Señora Suré. ¿Cómo estás, querida? ¿Qué las trae por aquí? Pensamos venir a verte, ya que siempre estás ocupada. ¿Hay mucho trabajo? Ya está Cuneita aquí. Podemos hablar de la boda. Me alegra que vinieran. Tranquilas. Pensábamos hacerlo juntos. No tenemos prisa. Hijo, ¿a qué te refieres con eso? ¿La boda se acerca? Bueno, me tengo que ir. Estaré en mi oficina. Está bien, querido. Ya que no tienes tiempo de salir, decidimos traerte el sastre aquí. Van a tomar tus medidas. Terminaremos hoy. Estoy muy feliz. Gracias. Ah, ah. Ni lo menciones. Solo es nuestro deber. Traje algunas revistas para ti. Mira, decide el modelo que te guste y te lo mandamos a hacer. No puedo creerlo. Elegiremos mi vestido. Dame una para que así todas busquemos al mismo tiempo. Ay, pero qué hermosos están. Elul, mira, este es hermoso. Ay, pero... no... ¿Crees que es un poco largo? Así debe ser, querida. Dicen que entre más largo el vestido, más tiempo va a durar el matrimonio. ¿En serio? El mío no era muy largo, era corto. ¿No quisiste uno largo? Hola, bienvenidas. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estamos buscando vestidos para Elul. Ah, se acerca la fecha, ¿cierto? Miren, ¿quién hubiera pensado que con Eidi e Elul se casarían? Así que ya estás lista para la boda, ¿no, Elul? Sí. Muy pronto. Esto está muy bonito. Vestido blanco, curva, limpio, se te verá increíble. Por supuesto que sí, Tung. Tung, qué amable, gracias. Es como un ciste. Seguro que se verá radiante. Y por cierto, ayer visité a mi madre, tía. Lo hiciste. ¿Cómo está? Igual, sentada, sin hablar. Ajá. En fin, no quiero amargarles el momento. Sigan disfrutando. Maribel, revisa estos archivos y envíalos al señor Ates. Si te fijas en las primeras hojas, están intentando desanimarte. No hagas caso. Yo no puedo con esto, Tung. No, espera. No te vayas de aquí. Eso es lo que ellas quieren. Está bien. ¿Qué hay de este? En verdad me gusta. Sí, es hermoso. Está bien, esperaré la llamada de Ates. Muy bien. Le haré saber que lo esperas. Tengan un buen día, señoritas. Nos vemos, Tung. Ey, Lul, mira este. Se vería perfecto en ti. No estoy muy segura. ¿No querías que fuera de otro color? No, no realmente. Creo que a Kunit le gustará este. ¿En verdad lo crees? Kunit te querrá por igual. Estoy segura. Es cierto. No te vayas. Es cierto. No. No te vayas. No te vayas. ¡Gracias!